Me levanto en la mañana, le sonrío al sol En mi plato hay comida y sé a dónde voy Este es un buen día para comenzar No hay nada más grande que la libertad Y no quiero escuchar las noticias Para mí ese es puro ruido que envicia Con su permiso tengo sueños que lograr No se vayan a molestar Quiero una vida tranquila Quiero una vida tranquila No me importa lo que digan los demás Quiero una vida tranquila Te levanto en la mañana, ya es fin de semana Voy a ver a mi familia y también a mi pana Lo mejor en esta vida no se puede comprar Más te vale disfrutar porque un día no van a estar Y no quiero que nadie me diga nada Las opiniones están sobrevaloradas No piense que no me gusta trabajar No se va a equivocar Solo quiero una vida tranquila No me importa lo que digan los demás Quiero una vida tranquila No me importa lo que digan los demás Quiero una vida tranquila Cuando en el corazón existe paz Y no quiero escuchar las noticias Para mí ese es puro ruido que envicia Tengo una lista de mil cosas por hacer No me vayan a joder Quiero una vida tranquila Quiero una vida tranquila No me importa lo que digan los demás Quiero una vida tranquila 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 Quiero una vida tranquila